El ejército, la policía más dura, bombas lacrimógenas y un pueblo que grita Venezuela, las calles en batalla, la economía destrozada, un pueblo que desespera, el hambre que solo impera, Venezuela Venezuela, un violín sonó en las calles, la dulzura contra la brutalidad Sigue sonando violín, aunque se rompan las cuerdas por Venezuela Revolución engañosa, solo el dinero es la causa Un Chávez que engaña a todos, un maduro, bruto y burro que insiste Venezuela, no le caigas pueblo bravo, sigue marchando y gritando La libertad va llegando, los caídos os van levantando Venezuela Las calles en batalla, la economía destrozada, un pueblo que desespera, el hambre que solo impera Venezuela, un violín sonó en las calles, la dulzura contra la brutalidad Sigue sonando violín, aunque se rompan las cuerdas por Venezuela Venezuela, revolución engañosa, solo el dinero es la causa Un Chávez que engaña a todos, un maduro, bruto y burro que insiste Venezuela No le caigas pueblo bravo, sigue marchando y gritando La libertad va llegando, los caídos os van levantando Venezuela, un violín sonó en las calles, la dulzura contra la brutalidad Sigue sonando violín, aunque se rompan las cuerdas por Venezuela Un violín sonó en las calles, la dulzura contra la brutalidad Sigue sonando violín, aunque se rompan las cuerdas por Venezuela Por Venezuela, por Venezuela, por Venezuela, por Venezuela